Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar con esta noticia, los invito a suscribirse a este canal y activar la campana solo si quieren estar bien informados. Los números que proporciona el coronavirus en los Estados Unidos, 1,179 hombres y mujeres han perdido la vida en menos de un día en los Estados Unidos. También la cantidad de infectados ya suman 240,521. Nueva York tiene una panorámica desalurada con 81,000 contagios confirmados. Antes de seguir con esta noticia, los invito como siempre también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que vamos a dar a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias. Los Estados Unidos desbordó el récord que había en Italia en número de fallecidos en un solo día. Entre tanto que en la nación del viejo continente perdieron la vida 979 en un día y en una noche, en los Estados Unidos perdieron la vida 1,179. En menos duración, esta nación se transformó en el centro del coronavirus, obteniendo hasta hoy, 4 de abril, 241,511 infectados de coronavirus. Nueva York, la metrópoli más damnificada, se calcula con 80,000 contagios de la enfermedad. Conforme los conteos de los organismos de salud, 10,465 personas han podido superar el padecimiento del virus. En aquel lugar, desde los últimos 15 días, cerca de 10 millones de hombres y mujeres han perdido su trabajo. Conforme las perspectivas de la Casa Blanca, se aproxima que el coronavirus cobre víctimas de entre 100,000 a 240,000 personas en Estados Unidos. Como el último informe transmitido por la Universidad Johns Hopkins, en el planeta, 1,002,459 personas están infectadas y 51,585 han perdido la vida a causa del COVID-19. A su misma vez, 209,000 pacientes le han ganado la batalla al virus salido de Wuhan, China. ¿Qué opinan de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día